bienvenido a nuestro canal de youtube en este vídeo a continuación vamos a realizar lo que es el examen a2 para pilotos de drone ya hemos pasado el a1 a3 y ahora vamos a hacer el a2 como pueden ver son las recomendaciones este es 2022 2022 lo que van a ver a continuación o les repito es el examen del piloto de drone para la categoría a2 en la categoría abierta que necesitamos pues está registrado haber aprobado el a1 a3 y este proceso que estamos viendo es un proceso que porque te se coge telemáticamente pero también usted está será vigilado aquí debe tomar una foto obviamente me están viendo ahí pero luego ya la imagen la quitaré porque tiene que poner también su dni o su nieve o su pasaporte para poder tomar el examen estoy hablando si usted quiere lo puede adelantar y ver simplemente la respuesta pero si usted va a tomar el examen en esta modalidad anteriormente usted verá algunos vídeos de este examen que no era necesario utilizar las cámaras en la cámara web de su de su pc o de su computadora de su eso como diría de su equipo pero ahora es obligatorio tener una cámara para poder ver que sea usted que está tomando el examen y sobre todo no se permiten en el otro dispositivo no se permite tener el teléfono en mano tan pocos apuntes y no se permite salir de la pantalla de el examen ustedes se darán cuenta que a mí me pasó un pequeñito error pero gracias a dios no fue nada grave es que simplemente fui a subir y se reinicio o hizo el intento de reiniciarse la página de actualizarse y tuve que volver a entrar pero eso es para que ustedes sepan sirvió de ejemplo para que ustedes lo vean que debe estar siempre pendiente de la cámara debe tener el micrófono activado se darán cuenta también en un momento no tenía el micrófono activado y también tuve que volver a reiniciar y volver a entrar este programa tiene que descargar también cuando está haciendo el proceso de dar la autorización descargar el programa instalar y luego le va a salir una pantalla donde usted la tiene que quitar y tomar su examen vamos a adelantar un poquito para que vean el proceso pero ya estamos llegando a la parte que usted le interesa pero voy a repito estas informaciones que le estoy ofreciendo son de suma importancia antes de tomar el examen de piloto de drone en la categoría abierta o también categoría llamada a 2 vamos ya en esta parte sumamente importante debemos darle permiso debemos de darle permiso a la aplicación que hemos instalado recientemente para que se pueda ver la cámara como pueden ver debemos autorizar el micrófono como le dije anteriormente y muy importante tenemos 30 minutos para realizar la prueba y 30 preguntas tenemos dos intentos el cual si usted en el primer intento logró sacar la nota correspondiente que son 75 por ciento 7.5 mínimo para ser aprobado si usted sacó más de esa nota no es necesario volverlo a repetir y sacó menos pues tiene una segunda oportunidad para realizar el examen aquí como le dije como pueden ver no me está detectando el micrófono y tuve que cerrar y volver a abrir lo que es el examen el examen el inicio y luego si ya me permitió o me reconoció el micrófono pero hasta que no tengo el micrófono encendido no me dejaba o no me permitía seguir tomando el examen una cosa controlada es controlada vamos allá una vez teniendo todo listo como pueden ver aquí nos dice que debemos tener 30 minutos como le dije y 30 segundos no se puede no se puede tener ayuda no puede tener nadie detrás no puede tener nada del frente y simplemente es responder la pregunta aquí empezamos con la primera como pueden ver ustedes irán viendo el proceso de la respuesta y debemos a otra cosa muy importante este nuevo sistema anteriormente iba pasando por página ahora las respuestas están las 30 preguntas en una sola página entera página 1 página 2 o siguiente siguiente no ahora se responden todas a la vez y usted va como le digo bajando bajando pero no se cambian como anteriormente se ponía que eran por lo menos 5 en una 5 en otra 5 en la siguiente no ahora son todas las de siguiente o toda de corrida mejor dicho y como pueden ver no se puede mover debe estar frente a la cámara en todo momento porque se lo dice que usted está siendo vigilado así que yo aquí lo voy a dejar vean la respuesta y al final se darán cuenta si está aprobado no se lo voy a decir ahora pero si está aprobado así que espero que le guste y que le saquen beneficio hay muchos vídeos en internet no te puede mirar y poder comprobar si se va a capacitar si va a tomar el examen están todos en internet así que nada que sea de su agrado y espero que haya gustado este vídeo no olviden darle la de la campanita si le gustó compartir las informaciones y sobre todo que tenga suerte y que se prepare si usted va a tomar un examen también de operador de drone de un uas así le llaman uas no le llamamos drone ahora le llamamos uas así que tengan buenas hasta luego y ahí está el examen completito para ustedes 2022 el examen completito para usted Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.